Mamá, 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 si tú estuvieras aquí conmigo Mamá, 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 para cuidarte como tú la has hecho conmigo Mamá, 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 si tú estuvieras aquí conmigo Mamá, 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 para cuidarte como tú la has hecho conmigo Que Dios la vida luchó por ti Hoy su pelo blanco no la haga sufrir Cuídala mi mala, no la abandone Hay amores que se compran, hay amores que se venden El cariño de una madre Ese es el que más te quiere El de fruto de su cuerpo El de sangre de su sangre Ella por ti daría la vida Mama, 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 si tú estuvieras aquí conmigo Mama, 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 para cuidarte como tú lo has hecho conmigo Mama, 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 si tú estuvieras aquí conmigo Mama, 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 para cuidarte como tú lo has hecho conmigo La mía está en el cielo, hace tiempo se fue Por mucho que pase el tiempo Esta canción, brota de mi corazón Si tú la tienes a tu lado, que no le falte tu amor Mamá, 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 si tú estuvieras aquí conmigo Mamá, 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 para cuidarte como tú me has hecho conmigo Mamá, 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 si tú estuvieras aquí conmigo Mamá, 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 para cuidarte como tú me has hecho conmigo Mamá, 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 si tú estuvieras aquí conmigo Mamá, 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 para cuidarte como tú me has hecho conmigo Mamá, 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 si tú estuvieras aquí conmigo Mamá, 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 para cuidarte como tú me has hecho conmigo Mamá, 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 si tú estuvieras aquí conmigo Mamá, 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 para cuidarte como tú me has hecho conmigo Mamá, 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 si tú estuvieras aquí conmigo ¡Gracias por ver el video!